Ok, ahora sí está grabando. Amigasos, aquí tenemos dos hembras azul mirlo tricolor. Ese color tan bonito, todas pintititas, pintititas. Aquí estamos en el rancho. Aquí están los grandes amigasos, ¿verdad? Que son los que quieren que los saquen para que vean quién cuida a estos perritos. Juntos, abrazados. Estos son los hermanitos tan lindos que son los que se los encargan de cuidar bien estos perritos. Digan, ¡arriba! ¡Arriba! ¡Esa! Ok, vamos a ver esta primero, Richie. Es la número uno. Esta es una hembra tricolor muy, muy bonita. Muy coloreadita. Ahorita no se le notan tanto los colores, pero ya se le ve ahí. Alza la tantito para que vea este cachete. El cachete, como que la inclinas. Ahí. Ahí se ve más o menos. Porque cuando nacen no se les nota tanto, pero a esta sí se le va a ver muy, muy bien marcado su tricolor. Esta sería la hembra número uno. Uno. Muy bonita esta hembra. Ok. Ahora vamos con la hembra número dos. Mira, aquí están en el sol. Aquí crecen. Allá ya está el agave. Está todo este campo tan bonito aquí crecen. Ok. Vamos a ver. Esta sería la hembra número dos. Una hembra muy marcadita, muy bonita. Sí. Esta está bien preciosísima. Bien chulita la cara. También es una hembra tricolor. Se va a ver que van a ser de ojos azules. Muy bonita. Gírala. Va a ser un tricolor muy marcadito. Eso es. Muy bien. ¿Nacieron? A ver, diles qué día nacieron. ¿Tú te acuerdas bien? El 18 de mayo. Eso. El 18 de mayo. Muy bien. Listo. Pues estas son las dos hembritas que tenemos disponibles. La uno. ¿Cómo las vamos a diferenciar? A ver. Ponla ahí. Esta fue la uno. Esta fue la uno. Esta es la uno. Y esta la dos. Por el lunarcito negro que tiene aquí. Ah, sí. La manchita más. Y esta está más. Así se venía. Listo pues.